D.J. del Real de Jalapavera D.J. del Real de Jalapavera Eso será una rareza D.J. del Real de Jalapavera D.J. del Real de Jalapavera D.J. del Real de Jalapavera Ese baile no hay salida D.J. del Real de Jalapavera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la vela! ¡Nos costamos de vosotros! ¡Viva la vela! ¡Toma a DJ TV! ¡Risita Pardo! ¡Risita Peugeot! ¡Natella del cinema! ¡Tum mundo si a favor! ¡Ai, ai, caramba! ¡Ai, ai, caramba! ¡Ai, ai, caramba! ¡Ai, ai, caramba! ¡Voro! ¡O país tropical! ¡Averão, o som do poder! ¡Que bonito, monar! ¡Aporeza! ¡Más que beleza! ¡Sofla, flá! ¡Mae! ¡Sofla, flá! ¡Mae! ¡Sofla, flá! ¡Mae! ¡Sofla, flá! ¡Mae! ¡Nos costamos! 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 ¡ Giro partito, gimi, abuso, giro partito, gimi, abuso, giro partito, gimi, abuso. Lega, lega, lima no baile. Eu, que eu te posso cantar. Eu, meu amigo Xarel. Me lo sé que sé Eh, me lo amigo, chalibra, chalibra, chalibra Si te, si te, si te, si te lo dará Que me lo pida, o nega Si te, da, da Como me lo pida, o nega Llora, llora, esquida, 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 esquida Oh, lele, oh, la, la Pekaro, france, pekaro, piensa Oh, lele, oh, la, la Pekaro, france, pekaro, piensa Mariana 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 Que saudade da Pekaro, linda Mariana 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 Opa, opa, opa Mariana Opa, 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 opa Por isso agora Deixe estar Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar Por isso agora Por isso agora Por isso agora Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coiom É curtir o verão Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coiom É curtir o verão Depois é um dia de sol Dê 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 ¡Gracias! 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 La noche quiero hacerle, la gana, la gana, si se me pega, voy a darle, la gana, la gana, ¡Vamos! La gana, la gana, si se me pega, voy a darle, la gana, la gana, si se me pega, voy a darle, la gana, la gana, si se me pega, voy a darle, la gana, la gana, ¡Vamos! Esta nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tira en la cama y wa hasta la mañana. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero La tira en la cama y guau, hasta la mañana Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Plátano maruro, plátano verde, que es lo que quiere esa nena Hombre blanco, hombre negro, que es lo que quiere esa nena Ella quiere a general, porque quiere gozar pues Hasta la mano si tú quieres gozar, porque ahora llegó el general Para poder a todo el mundo acosar, los latinos tienen que gritar Y las chicas tienen que bailar, porque les gusta el general Todas las chicas me metieron en violar, en un baile me empecé a cantar Dos chicas empezaron a mirar, baila, baila con el general Baila, baila con el general, pues el general es internacional A Puerto Rico yo tuve que llegara, a Santo Domingo yo tuve que llegara Venezuela yo tuve que llegara, de Panamá no me puedo tirara Pues ahí me trajo mi mamá, baila, baila con el general Pues baila, baila con el general Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Báilame! ¡Báilame! No me acusen porque traigo el ritmo plagado en mis venas No me acusen, no, porque bailo y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Del Caribe, yo he venido, pa' que se te olviden las penas De esta isla, Dios bendito, donde hay fuego, quiere gente buena Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy candela, soyiggas una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más ¡Gracias! 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 ¡Dijay del Real! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!